Buenas noches, vamos a comenzar esta nueva singladura, esta nueva temporada de este programa con una película histórica, no tanto porque refleje la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial que también tiene esta cogida de un pequeño hecho que sí sucedió realmente, sino porque fue una película que cambió los parámetros de todo lo que es el cine bélico de la Segunda Guerra Mundial. Es más, habría que unirla a otra película, estamos hablando de Los Violentos de Kelly, la película que vamos a ver esta noche, habría que unirla a otra película que fue dos años antes, en el año 68, y que se titula 12 del Patíbulo. En aquel entonces Robert Aldrich consiguió que los héroes fueran unos individuos que estaban condenados a muerte y que estaban condenados a morir y que se les ofrecía la posibilidad de ser unos héroes a cambio de evitar la pena de muerte. Es como el primer escalón hacia esta otra película que da una vuelta de tuerca más y convierte al héroe en un antihéroe. De tal manera que ambas películas juntas, 12 del Patíbulo y Los Violentos de Kelly, se convierten en todo un cambio en el cine bélico de la Segunda Guerra Mundial. Todavía más si tenemos en cuenta el título original, que se iba a llamar Kelly Heroes, es decir, los héroes de Kelly, convirtiendo todavía más la palabra héroe en el centro de la acción. Bien, la película iba a ser dirigida, es una película de la Metro-Golden-Mayer, que iba a ser dirigida por Don Siegel y por eso Clint Eastwood, que acababa de hacer con él dos mulas y una mujer, aceptó, firmó inmediatamente, pero Don Siegel precisamente por esa película, el que luego le haría famoso también a Clint Eastwood con la serie de Harry el Sucio y que se entendieron muy bien a lo largo del tiempo. Don Siegel estaba todavía liado con el montaje de dos mulas y una mujer, o sea, en western tan curioso con Shirley MacLaine, y no pudo hacerse cargo del proyecto, con lo cual se buscó a Brian Hutton. Brian Hutton tiene fama de ser un gran artesano, pero desde luego es un hombre que es capaz de dirigir las películas sensacionalmente bien, rodearse de un magnífico equipo y hacerlo tan fenomenalmente bien como hace dos años, el año 68 hizo El desafío de las águilas, otro clásico de la Segunda Guerra Mundial, fantástica película, de un guión mucho más inteligente en el que se mezclaba los espías, el contraespionaje en medio de una acción trepidante. Es un campeón de conseguir el ritmo cinematográfico, de hecho la película que vamos a ver hoy, la famosa Los violentos de Keely, es una película que va cogiendo ritmo a lo largo del film, a lo largo del metraje, y quizás solamente se ralentice un poco, hacia el final se hace un poquito más antes de la acción última, en esa espera de esa acción última, es un poco más ralentizada la acción. Para ello contó con un equipazo, un auténtico equipazo, que es lo que siempre consigue el amigo Hutton, empezando por los tres actores principales. Clint Eastwood, que en ese momento era un actor conocido, pero no tan brillante como sería más tarde, y todavía no era el director magnífico que hemos visto a partir de sus películas, que empieza a dirigir en el año 71. Director y actor ya a partir de Sin Perdón se convierte en una simbiosis interesantísima que llega hasta nuestros días con Gran Torino, etc. Clint Eastwood venía de hacer la famosa trilogía del dólar, por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio y el bueno, el malo y el feo, y a raíz de eso se convierte en una especie de ídolo, o una especie de ejemplo de un cierto héroe violento. Todavía no había hecho toda la serie de los 70 de Harry, la famosa saga, pero un héroe violento, de pocas palabras, tremendamente atractivo, con una manera de ser lacónica pero eficaz, etc. Bien, Clint Eastwood, el segundo, que es el protagonista, el teniente Kelly, en este caso un teniente que ha sido degradado ya, el antihéroe, que es el que organiza el robo, Kelly. Junto a él, Donald Sutherland, Donald Sutherland es un actor canadiense que nació en New Brunswick, que realmente en ese momento tenía 25 años, esta fue la película que le marcó, de hecho, a partir de este momento, será difícil que encuentre otros personajes, todas las productoras le ofrecen personajes excéntricos, como este personaje del sargento de los tanques Sherman, que durante toda la película hace Donald Sutherland. Donald Sutherland luego consiguió ya ser un actor de reconocido prestigio, y ha llegado hasta nuestros días, siendo un verdadero icono, ahora con su barba blanca, lo recordarán tanto en papeles de malo o malísimo, como el presidente de la saga de los Juegos del Hambre, como del magnífico, el hombre bueno, fiscal de la Haya, de la serie Crossing Lines. Hombre de largo recorrido, y casado con otra actriz, Shirley Douglas, que le causó notables problemas, también canadiense, nacida en Saskatchewan, que durante el rodaje de esta película, fue cuando le atrincaron, ella estaba metida mucho en el ambiente, se había mudado a vivir a California, desde Canadá, el matrimonio, y estaba metida en el ambiente de los derechos sociales, y la atrincaron el FBI, comprando granadas, para los célebres panteras negras, no sé si recordarán que dos años antes de esta película, que es del 70, el 68, en los Juegos Olímpicos de México, los ganadores, el oro y el bronce, de los 200 metros, se pusieron con un puño negro, en la mano, con el famoso grito del Black Power, del poder de los negros, bueno, le comunicaron durante la película precisamente esto, fue Clint Eastwood quien se lo comunicó, y a la vuelta se divorciaron, ella se marchó a Canadá con sus tres hijos, entre ellos, el célebre Kiefer Sutherland, que luego sería un actor muy reconocido, y sobre todo el protagonista de la serie 24, que habrá visto muchísima gente, en todas sus temporadas. Bien, Donald Sutherland, en un papel excéntrico, sensacional, que le va a las mil maravillas, y que realmente lo borda, desde todos los puntos de vista, como este jefe de ese grupo, el sargento de un grupo de tanques Sherman. Y el tercero en discórdia, Tellis Savalas, Aristóteles Savalas, un hombre de origen griego, neoyorquino, que hasta los 15 años, se elaboraba griego, hijo de un padre, es la típica historia del self-maker, norteamericano, hijo de un padre que tenía un restaurante griego, pues Tellis Savalas fue descubierto para el cine, por Lord Lancaster, que le hizo trabajar en una película suya, que se llama El hombre de Alcatraz, donde hacía el célebre sádico, asesino sádico, papel que le ha perseguido bastante a lo largo de todas las épocas. En el año 65, en otra película que vimos en este programa, que se llamaba La historia más grande jamás contada, hacía el papel de Poncio Pilato, y haciendo ese papel, se aceitó la cabeza totalmente, le gustó, le gustó a su familia, y se quedó con esa cabeza rapada, que le marcaría a lo largo de todos los tiempos. Estaba, como Daniel Sutherland también, en la otra película, en la de Robert Aldrich, en 12 del patíbulo, y en esta, hace también de un sargento, especialmente escéptico, y luego en los años 70, se haría famoso, haciendo de Koyak, el célebre detective neoyorquino, con el famoso, también, Chupa Chups, mucho antes de que Cruyff, lo hiciera también famoso. Bien, pues estos tres actores, crean todo un ambiente sensacional, junto a ellos, pues unos secundarios maravillosos, supongo que se recordarán de Gaby McLeod, que luego hizo de capitán, de una serie de mucho éxito en España, que se llamaba Vacaciones en el Mar, en América, el barco del amor, bien, y, por lo tanto, pues un elenco, francamente bueno, junto a ellos, un guionista excepcional, Troy Kennedy Martin, un escocés católico, de origen irlandés, de hecho, estudió en el Trinity College de Dublín, la carrera, y que es un hombre que se ha hecho famoso también en la BBC, etcétera, con unos guiones muy ingeniosos, porque una de las cuestiones de esta película es quedarse con la cantidad de frases, de ideas, de diálogos inteligentísimos, que disfrutarán a lo largo de toda esta noche, cuando lo vean, porque realmente es una maravilla la imbricación de las conversaciones entre todos ellos, además con remedos y con pequeños guiños a otras películas, pequeños guiños a Nueva York, pequeños guiños a otras cuestiones. Bien, y junto a él también, otra de las personalidades importantísimas de la película es John Barry. No confundir este John Barry, director artístico, uno de los cinco mejores diseñadores de producción de Hollywood, con el célebre creador de bandas sonoras, John Barry también, que es el de Bailando con Lobos o Memorias de África. Este John Barry se hizo famoso y lo conocerán ustedes por la famosa ambientación de la naranja mecánica y luego ganaría el Oscar por ser el creador de todo ese mundo maravilloso que fue la Guerra de las Galaxias. George Lucas le cogió a él especialmente para crear todo ese mundo y él es el creador de la mayoría de las cosas de los pueblos galácticos que se parecen al oeste, etc. John Barry. Bueno, pues John Barry creó una verdadera dirección artística fabulosa en la película. La película se rodó en Yugoslavia. Se rodó en Yugoslavia por dos razones. Una primera, porque la Metro había hecho varias películas allí y en la dictadura de Tito no podían sacar el dinero que habían ganado con la película a no ser que la invirtieran en otras películas allí o que la invirtieran en otras cosas pero en Yugoslavia. Con lo cual decidieron hacer ahí esta película y lo seguirían haciendo. Por ejemplo, El violinista en el tejado se rodó también en la extinta Yugoslavia. Está rodada en zonas de Croacia, zonas de Serbia, en la costa sur de Trieste. Hay como tres ambientaciones más grandes y luego determinadas zonas de paisaje. Y la otra razón por la que se rodó en Yugoslavia era porque se acababa de rodar allí la batalla del río Neretva y el ejército yugoslavo de ese momento mantenía muchos de los tanques, y esta es una película sobre todo de tanques, de la Segunda Guerra Mundial. Los Sherman que van a ver, los famosos tanques o carros de combate del ejército norteamericano son auténticos y el famoso Panzer VI, más conocido como Tiger, el último Panzer o el último carro de combate alemán importante, el Tiger, célebre, son los T-34 rusos, pero transmutados, retocados para que parezca un Tiger, de tal manera que no había otro sitio donde hubiese tantos tanques tan bien ambientados en la época que relata la película, que es en el año 44 en Francia, cerca de Nancy, donde estaba la división 35 que llevan todos ellos aquí en la manga, etc. La división 35 era una división norteamericana creada con gente de Nebraska, Kansas, del Middle West, que también se notan los acentos de la gente, etc. Bien, por lo tanto, John Barry cuidando muchísimo toda la ambientación, un magnífico guión de Troy Kennedy y un montón de problemas a posteriori con la dirección de la Metro que intentó cortar algunas escenas y al final cortó 20 minutos de la película, que son los 20 minutos que más profundidad daban a los personajes, de tal manera que de alguna manera se ha perdido algo, algo un poco, que eso lo solucionó Troy Kennedy con los diálogos, que son francamente buenos, pero se ha perdido algo de la profundidad de algunos de los personajes. También se desapareció, pero esto ya antes, el personaje femenino, que iba a hacerlo Mary Uhr, que era la protagonista precisamente de El desafío de las águilas, la célebre espía medio alemana, medio norteamericana, que aparece en esa película tan inteligente, pues Mary Uhr, cuando iba a subir al avión, ya le dijeron que no se fuera porque su personaje había sido borrado. Con lo cual estamos en una película bélica totalmente, ni siquiera sin personaje femenino, sin chica de la película, totalmente centrado en un mundo de revisión, de alguna manera, digamos que es una revisión en la cual se está destrozando un tanto el militarismo, porque todos ellos son gente que intenta vivir en contra de las leyes militares, algunas veces un poquito pasado de rosca, como todo el grupo de Daniel Sutherland, que sería inviable en plena Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera su pinta con ese pelo largo y la barba crecida le hubiesen permitido ni el ambiente ese que hay en todo su... Cuando lo presentan lleno de chicas por ahí, medio drogadictos, todos y tal, es un momento en el cual realmente está pensando más en otra guerra, la guerra que en ese momento se estaba haciendo, que era la guerra del Vietnam. Y por lo tanto, si unimos esta película a otra que se hizo en el año 70, que era MASH, una película de un director que a partir de ese momento será famosísimo, Robert Allman, y que creará toda una serie posterior, más era la guerra de Corea, un hospital de campaña en la guerra de Corea. Esto es la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, ambas películas del año 70, una estrenada en enero, la de MASH y otra estrenada en abril, la de, que vamos a ver hoy, Los violentos de Kelly, ambas estaban pensando en esa guerra que se estaba desarrollando en esos momentos en Vietnam. Y todavía no se hacían películas sobre la guerra de Vietnam en serio, se volverán a hacer ya en los años 80, pero sí que estaban pensando en ese antimilitarismo que tenía la sociedad norteamericana en ese momento de ver a los chicos jóvenes yéndose a luchar al otro lado, en el extremo de Oriente. Bien, por lo tanto, la película tiene muchísimas referencias a muchas cosas, pero está llevada no con ese humor tan cínico que tiene más, sino con un humor un tanto soterrado, puesto aquí y allá en algunas escenas como el homenaje que le hace a el bueno, el malo y el feo cuando los norteamericanos van andando en busca del tanque alemán como si se tratara de un duelo de esa película. O algunas cosas más difíciles de captar como que el oficial alemán hecho por Carl Otto Alberti pronuncia todo el rato las frases como si fuera Marlon Brando en la célebre película que hacía de oficial alemán que se llamaba El baile de los malditos, película del año 58 donde Brando era un teniente alemán con ese acentillo que imita a Alberti muy bien. De tal manera que la película puede ser vista desde muchos puntos de vista. Es una película que a los amantes de las armas les encanta porque están muy bien hechas incluso el rifle este telescópico que desde el campanario es auténtico. Hay algunas cosas que no, por ejemplo el avión es un izaro del año 55 pero bueno tampoco vamos a estar en esto porque la cuestión es tener la suficiente holgura para que te salga una película decente y si se dan cuenta a esta gente que busca muchos fallos y tal en la celebración aparecen unas chicas con falda corta y botas de los años 70 pero bueno son pequeños detalles la película está muy cuidada porque John Barry cuidaba mucho está perfectamente narrada y está perfectamente con los actores precisos y esos tres genios Daniel Sutherland Clint Eastwood y Telly Savalas en sus mejores papeles dirigidos por Ryan Hutton en un director magnífico de películas tan buenas como el desafío sobre todo bélicas como el desafío de las águilas dos años antes disfruten no he citado ninguna escena adrede más que esa especie de desafío y ya verán que no tiene que ver mucho con la trama para que disfruten de cada una de las escenas y del ritmo de cómo se va planteando este robo en plena segunda guerra mundial que digamos al margen de la acción bélica más grande pero que sitúa a unos personajes muy humanos en medio de un conflicto bélico intentando salvar el pellejo por cierto el famoso guionista que citaba antes Troy Kennedy Martin es el guionista también de un trabajo en Italia era un fabuloso guionista de robos disfruten de la película de la actuación de los actores que hemos citado y sobre todo de ese ambiente que supuso el cambio en todo el cine bélico no vamos a ver una película clásica típica de Hollywood de propaganda bélica norteamericana sino una reflexión más profunda y al mismo tiempo más superficial si cabe ese doble tilde esa doble adjetivación una película tremendamente interesante que cambió la historia del cine bélico de la segunda guerra mundial que nos voguen 超 Science que nos av Delta y sobre todo nuevito ¿Para bell